Las Navidades Los y mis hermanos Vamos todos a celebrar Porque llegó la Navidad Porque llegó la Navidad Vamos a gozar la vida Lleno de felicidad Yo te doy la bienvenida Que llegó la Navidad Entre amigos y familia vamos a gozar Un lechoncito asado Pa' poderlo disfrutar Sácate el poquito ¿Dónde está el mojito? Un pico de sabor Pa' ponerme bien rico Yo quiero seco Con caipirinha Y mamá Juana Pero con piña Dame ayaca Dame sopa El caracol Caldo de costilla Y un tequila Pa'l sudor Las Navidades Ya llegaron Con mis amigos Y mis hermanos Vamos todos a celebrar Porque llegó la Navidad Las Navidades Ya han llegado Con mis amigos Y mis hermanos Vamos todos a celebrar Porque llegó la Navidad Porque llegó la Navidad Vicente ¡Fuera! Fuera! Fox Fox Gracias por ver el video.